A María no la trajo la cigüeña. María vino de un planeta lejano, como Superman. Tardó nueve largos meses en llegar a casa y cuando por fin lo hizo, se quedó dormida. María fue enseguida a la alegría de la casa, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que algo le pasaba. No parecía darse cuenta de lo que la rodeaba, no parecía oírnos. No respondía a nuestros abrazos, era como si viviera en un mundo propio, sin conexión con el nuestro. En vez de jugar con sus muñecos, los alineaba como en un desfile. Igual que los médicos que la fueron visitando, cada uno con su opinión, cada uno con un diagnóstico diferente. Nosotros también hicimos un largo viaje en busca de respuestas que llegaron al cabo de mucho tiempo. En ese viaje, tuvimos de compañeros a los otros padres, con los que compartimos tristezas, alegrías y experiencias. María vive ahora en Canarias, tiene 15 años y es un solete. Nuestro mundo sigue siendo muy complicado para ella, así que necesita ordenarlo para vivir en él. En su cabeza, todo está clasificado, bien ordenadito, un cajón para cada cosa. Le angustian las situaciones inesperadas y para ayudarla en esos momentos, utilizamos los pictogramas que le ayudan a establecer las rutinas. Por ejemplo, un día cualquiera. 8.15, levantarse. 8.30, vestirse. 8.45, desayunar. A las 9, ir al cole. 14 horas, volver a casa. 17, al parque. 18.30, una merendola. 19.30, jugar con sus papelitos. 20.30, ducharse. 20.30, cenar. 21.00, lavarse los dientes y a la cama hasta el día siguiente. Además, María tiene dificultades para hacer las cosas más sencillas, como atarse unos zapatos o subirse a una cremallera. Bañarse sola. Llamar por teléfono. O simplemente abrir una lata de anchoas. Poner la tele. O utilizar el chaleco de emergencia. Bueno, eso ni siquiera yo sé. Pero también tiene superpoderes, como Superman. Superconcentración para comer. Supercarisma para hipnotizar a la gente con una sonrisa. Supervisión para cortar papelitos. Y sobre todo, supermemoria. En su cabeza hay sitio para los nombres de la gente que ha conocido alguna vez. Esos nombres van siempre con ella y son su mapa del mundo. Son las listas que repite una y otra vez y hacen que el mundo sea un sitio seguro. En la vida real pasan demasiadas cosas en un instante. La gente habla todo el rato. Se mueve muy deprisa. Sus caras expresan emociones que a María le cuesta comprender. Y ella lo recibe todo a la vez de una manera confusa y agresiva. La única forma de defenderse es refugiándose en su universo. Un sitio donde solo ella puede entrar y salir. Bueno, también sus amigos imaginarios. Esos con los que se reía carcajadas cuando nadie la ve. En ese sitio especial, María encuentra protección en sus juegos repetitivos. ¿Con la arena o con los papelitos? O simplemente viendo caer el agua. Gracias a esos momentos, María calma la angustia que le provocan unas reglas que no entiende. Cuando estamos con María, procuramos no pensar mucho en el futuro. Solo en el día a día. Queremos verla feliz. Que aprenda poco a poco a ser independiente. Y que se siga acordando del nombre de todas las personas. Cuando María está con nosotros, hace del mundo un sitio mejor. Bienvenidas, Patricia, Inés y Eter. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carmen, por invitar. Gracias a ustedes por estar acá. Hablamos durante el programa de hoy, chicas, de lo importante que es para un papá, para una mamá, recibir este diagnóstico. Pero ustedes son las protagonistas. Ustedes van a decir realmente cómo es la historia y qué les pasó. Contanos, Patricia, cómo fue para vos esto y qué te pasó ante esto. Lo de mi hijo fue particular porque él tuvo una infancia normal. Habló antes de... al año y dos meses ya hablaba. Caminó antes del año. Y fue todo muy normal. Yo noté recién a partir del año y medio, que es donde se manifiesta, según los libros, que él dejaba de hablar, pero uno creía que era psicológico. Y bueno, ya va a volver a hablar, está asustado. Típica de señora grande que te dice, ya va a hablar, qué sé yo, le puede pasar, yo hablé tarde. Entonces, bueno, y esperé un poquito. Bueno, hasta que lo vio una psicopedagoga de amiga y me dijo que tenía que jugar diferente. Esa era la diferencia. No era ni él habla ni que no hablaba, sino que juegan diferente. Los chicos con autismo tienen esa parte del juego simbólico o las partes de las atracciones o tienen como... Un autito lo pueden usar haciendo ruido con la rueda, por ejemplo. Para un chiquito convencional esto puede ser una taza. Para un chico con autismo, no. Entonces, esa era la diferencia básica. Pero para todo el mundo me decía, está segura, algo tenía y no sabíamos qué. Porque uno se imagina a la autista o la persona con autismo que es el que aletea las manos, que no le gusta a la gente, todo lo contrario. Mi hijo no le gusta estar solo. Si fuera por él está todo el día y uno dándole besos, abrazos y así a pucho. Yo digo que hay un neoautismo. Entonces es más difícil para una mamá ver que su hijo es diferente porque para la mayoría es un chiquito caprichoso. Y en realidad no es un chiquito caprichoso, es un chiquito que no se sabe manifestar porque la forma que ellos tienen de procesar la información o procesar lo que ven es diferente. Mi hijo dejó de hablar a los tres años, justo cuando lo terminamos de diagnosticar. Entonces, está la impotencia que él tiene que para decir algo manifiesta, lamentablemente a veces su malestar lo manifiesta de mala manera. Entonces todo el mundo dice, ay que callate, por ahí grita, por ahí hace cosas y lo miran así como raro. Pero es la forma que él tiene, pobrecito, de manifestarse. Y es tal la frustración que eso hace que se ponga peor. Entonces la gente tendría o nosotros empezamos a empezar a entender que es lo que quiere, pero la gente no. Entonces por ahí vamos por la calle y te dicen, ay pero lo ven a simple vista, esa es otra característica. Un chico con síndrome de Down tiene características físicas. Entonces uno dice, tengo un hijo especial y se imagina un chico con síndrome de Down. No. Y un chico con discapacidad, que lamentablemente hay un montón de discapacidad, pero se imagina un chiquito con silla de ruedas. Entonces cuando nosotros decimos, tenemos un hijo con autismo, no se lo imaginan. Lo ven y me dicen, ¿estás segura que tiene algo? Sí parece normal, te dicen. Parece normal. O no te lo dicen, pero lo piensan. No, no es bolilla, no es bolilla, no es bolilla. Hay un capricho. Y a los primeros tiempos, cuando son chiquititos que te hacen un berrinche, porque te quieren decir, me has cambiado la ruta, yo acá, porque ellos tienen rutina. Entonces vos ves a la gente en la calle que se desespera, ¿quieres chocolate, señora? ¿Quieres coca? Mi hijo no toma coca, por ejemplo. ¿Creen que todo el mundo toma coca? No come chocolate tampoco. Entonces, eso es lo que les concierta. ¿Y cuánta información nos falta como sociedad para poder entender realmente esto y no mirar algo y ponerle otro nombre? Porque según cómo nos armamos la idea en la cabeza de lo que son las cosas, accionamos. Y a Etel en algún momento hablábamos y vos me dijiste algo que a mí me impactó muchísimo. Me dijiste, para mí fue un rompecabezas. Estaba delante de un rompecabezas cuando dieron el diagnóstico y de ahí tuve que empezar a ver por dónde. Bueno, esa ha sido la sensación que he tenido cuando recibo el diagnóstico. ¿Has visto cuando te regalan esas cajas de rompecabezas que dicen mil piezas? Bueno, así estaba. El corazón me había estallado y me sentía, digo, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Estoy sola? ¿A alguien más le pasa esto? Y es ahí donde un poco volvemos a casa después del diagnóstico y decimos, bueno, a ver, cómo nos organizamos, qué hacemos, a quién recurrimos. Entonces empezamos a buscar terapeutas y nos dábamos también con un grupo de papás que pasaban por lo mismo. Eso un poco te ayuda a estar como emocionalmente contenido. Y se hace más llevadero, intercambiamos información de profesionales, pero sin irme un poco del tema, lo fundamental que es cuando tienes el diagnóstico, a este niño hacerle una rutina. A mí me pasaba de que mi hijo antes de tener el diagnóstico iba al colegio, eran gritos, gritos, no sabían qué le pasaba si no quería ir al colegio. Y de repente, cuando tenemos el diagnóstico, todo eso cambia. Así. Claro. ¿Qué necesita ese niño para esta situación? ¿Qué es distinto a lo que necesita otro niño? Solamente necesita que le avises con anterioridad. Que le digas, mañana vamos al colegio, vas a estar con tus amigos, cómo te tienes que portar, muy bien. Y cómo tienes que ir a la escuela, le digo, feliz. Feliz. Ojalá el mío fuera a feria de la escuela. No lo puedo, despertate dos horas hasta que abre el ojo. Bueno, Inés, ¿cómo es la vida cotidiana de una familia que acompaña en esto a un niño con autismo? Bien. Contanos algunos ejemplos para que empecemos todos a entender esto. En mi vida personal, bueno, yo tengo un hijo de 7 años y es muy importante el acompañamiento familiar, ¿sí? De la contención familiar y también en este caso la contención de un grupo de papás que pasan por las mismas situaciones, donde a veces nosotros necesitamos acortar pasos donde un papá nos enseña cómo gestionar un trámite o a los lugares, los centros donde los podemos llevar a los chicos. En mi caso, mi hijo habla hace más, hace dos años y medio, ¿sí? Y habla en tercera persona muy bien. Lo que yo aprendí de mi hijo es aprender a conocer a las personas para poder ayudarlas. Una vez que uno asume esta discapacidad, uno puede ayudar. Y van a ser felices. Y por eso siempre dejo el mismo mensaje. Nunca tienen que limitar a los niños o a una persona con discapacidad porque ellos te asombran. ¿Sí? Mi hijo ahora me cuenta un cuento antes de dormir a mí para que yo me duerma primero. Probablemente vamos a dormir más primero. Que quede de pie. Entonces, a veces es importante nunca bajar los brazos, seguir luchando y, bueno, no sé qué más. No, me parece importante este mensaje. Yo siempre digo acá en el programa, chicas, sobre todo cuando hablamos de problemáticas sociales como la adicción, el otro día charlamos un poco sobre situaciones de riesgo con respecto a la adolescencia, a los niños. ¿Qué distinto cuando el consejo viene de alguien que pasó por lo mismo que vos y que está pasando por eso a cuando viene de alguien que con muy buenas intenciones no sabe, nunca pasó la misma situación, no tiene manera de entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, me parecía súper importante esto del grupo porque más allá del acompañamiento profesional, el que está con el niño todos los días sos vos, la que sabe todas las situaciones que te pasan de angustia, de impotencia, de frustración, que también me imagino que en algún momento en el silencio uno a veces puede decir esto, bueno, ¿por qué me tocó a mí? Tal vez dure dos minutos o cinco o el tiempo que tenga que durar y uno a veces ni siquiera lo confiesa, ¿no? Pero es muy humano también y solo cuando hablas con otro que pasó por lo mismo te podés animar a decir estas cosas que te pasan como mamá también, ¿no? Sí, totalmente. Yo les decía a las chicas que muchas veces te dicen, ah, hay que estar en tus zapatos y yo difiero con eso porque estar en el zapato de otro, vos te lo podés poner, podés caminar, pero vos sabés que son de otro, que te lo podés sacar. Yo les decía a las chicas que el grupo nuestro es como que todas tenemos casi los mismos zapatos, algunas que en otro color, otro número, pero todas entendemos lo que son nuestros zapatos. Porque es muy fácil decir, ah, yo me los pongo, pero todas no son míos. Totalmente. ¿Entendés? Pero muchas veces nos pasa. Lo que yo quería, o sea, el grupo aparte de que nos contenemos, por ahí nos sentimos las peores del mundo, que nos hacen nosotros, nada más. Hacemos una carita en el chat y ya cambia la vida. Pero muchas veces nosotros necesitamos que la gente, no solamente consolar nosotros, sino que la gente entienda qué es lo que significa, porque una vez que... A mí me ha pasado. Yo a mi hijo no me daba cuenta porque yo lo mandaba a un jardín. Yo hice una carta hace un tiempito, que la publiqué en Face. Me contestaron de todos lados del país, inclusive de la gente de afuera, que había vivido lo mismo. A mí me pasó, como te digo, que mi hijo parecía normal, todo normal, lo mandé a un jardín. Y en el jardín, una semana que yo lo mandé, me dijeron, mami, el chiquito no hace caso. Entonces yo digo, bueno. Claro, para una semana. Eso fue un año antes del diagnóstico. Entonces yo ahí reniego, digo, si alguna de las seis maestras que trabajaban en el jardín hubiera leído un artículo, al menos, de lo que es el autismo, hubiera dicho, señora, el chiquito tiene algo raro. Claro. Yo no pretendo que ellas diagnostiquen. No, no. Pero nosotros como mamá nos damos cuenta que chiquitos son raros. Sí, sí. Que chiquito tiene algo. Como mamá es todo. Entonces el grupo, aparte de consolarnos, de vernos, es tratar de hablar de autismo, de decir que no es el chiquito que se esconde, que no le gusta a la gente. Inclusive la gente, para insultarse, a veces dice, sos un autista. Como diciendo, inclusive no hablamos nosotros de ser autista, hablamos de tener autismo. Tener autismo, sí, sí. Pero si la gente supiera, yo siempre reniego, si las personas encargadas de trabajar con chicos supieran o leyeran, por ejemplo, también les contaba a las chicas, y creo que te contaba vos, vos vas al pediatra hasta el año y medio obligatorio. Se termina la vacuna en el año y medio, vos no vas todos los meses. Cuando vas es con emergencia. Entonces el médico no ve ese chiquito que te está mirando. Y justamente la aparición del autismo entre el año y medio y los tres. Se manifiesta entre el año y medio y los tres. Entonces, estaría bueno también que el sistema de salud cambie, pongo un cuestionario y una visita obligatoria a los dos. Un cuestionario simple. No vayan tomando notas todos, ¿no? Un cuestionario simple, eso lo pedían acá. Un cuestionario simple te puede dar la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Un chiquito diagnosticado a los dos, es un buen diagnóstico precoz, digamos, te da un pronóstico diferente. Perfecto. A mí yo los recibí temprano. Pero me decían, no está preparado. Claro, no, no, pero esto que decís en todo el diagnóstico precoz acelera un montón de las cosas. Bueno, yo quiero mostrar esto que trajeron acá, que lo habíamos visto recién en este video. ¿Cómo se llama esto? ¿A qué cámara la mostramos? ¿Acá? ¿Aquí? Ahí estamos. Bien. Bueno, estos son pictogramas. Los utilizamos, no todos los chicos los utilizan, algunos sí, otros no, para poder estructurar un poco su vida diaria. El tema de decirle, vamos a merendar, vamos a ir hoy de paseo. Todo esto nos sirve para que el niño, cuando se encuentra en un shopping, en una plaza donde hay mucha gente, donde hay ruido, no le agarre un ataque, una crisis, y empiece, me quiero ir a la casa, quiero volver. Entonces, esto nos ayuda cuando nos vamos de vacaciones, vamos a viajar en un avión, vamos a viajar muchas horas. Vos le vas anticipando y le vas mostrando las actividades con esto. O sea, es un lenguaje a través de imágenes que para el niño con autismo es mucho más fácil de decodificar y de entender lo que va a pasar. Trabajar con anticipación. Con anticipación. Son súper estructurados. Entonces, por ejemplo, si vos lo llevas a la pileta, ¿qué pasa? Salís de la casa, llueve. Es inevitable que no lo podés llevar. Él tenía en su cabeza, porque vos lo has mostrado, lo has vestido con la ropa y lo llevamos para la misma ruta. Entonces, ¿qué pasa? Llegás y llueve. Contra eso no hay nada. Claro. Tienes que esperar que se le pase. Eso es lo que la gente por ahí no entiende. Nosotros nos anticipamos con los pictogramas. Ellos también, por ahí hay chicos que manejan muy bien y se comunican con los pictogramas. Yo no tengo esa suerte, pero vos les muestras, yo les muestro fotos al mío. El problema está que ellos están tan estructurados, tan programados, que si algo sale mal es inevitable, cosas ajenas y no hay nada para hacer. Que tienen una crisis emocional hasta que se pueden acomodar de nuevo. Tienen que volver a su eje. Porque sí es bueno que se sepa que no todas las personas con autismo son iguales. Aquí tenemos, somos tres casos distintos. Yo, mi hijo tiene un autismo leve. Entonces, nosotros tenemos los pictogramas que yo he dejado por ahí, donde le he armado una rutina diaria, pero que tranquilamente podría no usarla. Perfecto. Pero su fonoaudióloga dice que es lo mejor para tenerlo tranquilo. Él de esa manera está tranquilo. Pero si necesita algo, lo pide. Cuando salimos, le decimos. Esto se puede. Cada caso, a partir también de este diagnóstico de en qué etapa está, qué tipo de autismo. Los chicos que no hablan usan para pedir también. No, y además ustedes explican por ensayo y error. Sí, sí, es organizarlo para que ellos no sufran frustraciones ni crisis. Por ejemplo, viajar en un colectivo a veces a algunos no les gusta, como en mi caso. Claro. Entonces, a veces llora, grita y quiere bajarse del colectivo y ir al baño. Entonces... Hay que anticiparles y no cambiar la rutina. ¿Qué le dirían, chicas, a los papás que están del otro lado? No solo a los que tienen un niño con autismo, sino a los papás que por ahí... A los que nos miran raros. Sí, a los que por ahí por primera vez están escuchando de esto. Y quiero que inviten, por favor, a dónde pueden comunicarse, si tienen alguna sede, un teléfono donde buscarlos, una página en Facebook. Básicamente, las personas que estén pasando por esta situación, este diagnóstico, que sepan que no están solos, que somos muchos papás, que estamos para ayudarnos, para contenernos, para pasarnos información. Y nos pueden buscar por Facebook, TEA, Padres Tucumán. TEA significa... Trastorno del Espectro Autístico. Bien. Están en todo el país, ¿no? Perfecto. TEA, Padres en todas las provincias. Son una sede para Tucumán de esta empresa. Exactamente. Tenemos sede, porque es un grupo... No, no, pero digo un grupo que... Sí, acá, pero que funcionan en otro lugar, en el que está buenísimo, porque pueden intercambiar más información. Eso nos pasa, que nos juntamos con la gente de Santiago del Estero, con Salta, con Catamarca. Nos acompañamos. Sin ningún fin económico, ni político, ni nada. Son papás tratando de mejorar la vida de nosotros, de nuestro hijo y de comunicarse. Y acortar pasos, como decía Inés, ¿no? Por ahí otro me pasa un dato que yo no tenía exacto. Chicas, es un placer tenerlas acá. ¿Cómo se llama tu hijo? León. León. Elías. Elías. Y Rodolfo. Bueno, muy agradecidas a León, a Elías y a Rodolfo, porque nos han ayudado hoy a entender un poco más sobre autismo. Y bueno, estas mamás maravillosas que ante esta situación que les puso la vida adelante dijeron, yo voy a buscar la forma y sobre todo entender que desde el punto de vista humano, los seres humanos, lo más humano que tenemos justamente es el contacto con el otro, ¿no? Y el saber que por ahí no estamos solos. Muchas gracias, chicas. Y las felicito por lo que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Hablamos sobre autismo, sobre el diagnóstico de esta enfermedad, el abordaje integral, de qué manera incide la alimentación en estos niños y el testimonio de estos papás, de estas mamás que día a día acompañan a sus niños en esta manera diferente de vivir la vida y que van encontrando respuestas creativas para, con amor, hacer de la vida de estos niños una vida más feliz, más placentera y más integrada sobre todo. Así que bueno, el mensaje para los que están del otro lado hoy es eso, empezar a informarnos, empezar a entender que nuestro desafío justamente como sociedad es que podamos todos convivir respetando las diferencias y haciendo más fácil la vida de estas personas que necesitan capaz que algún ajuste en nuestra manera de tratarlos. Gracias por estar ahí, en el otro lado, como cada martes. Los invitamos a seguir haciendo sus consultas por nuestra fanpage de Facebook y por nuestro mail para que construyamos este espacio entre todos. Cerramos el programa de hoy y los invito el martes que viene al término de Showmatch en otra edición de Consulta Abierta, Psicología para la Vida Cotidiana. ¡Gracias!